bueno chavales bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos aquí con los cuantos panas aquí un juanillo y brunillo hemos calentado un poco estamos un poco manchados hay un poco de barro pero bueno así hemos calentado bastante ya es mediodía pero bueno así no veis tomas lentas y vamos rápido todos y ya está así que nada vamos a pasar un buen día en la penilla hasta ahora y el brunillo va a ser divertido porque se ha puesto primero juan y bruno y todos le tenemos que adelantar he aguantado una recta yo 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 es que sí la ha pasado la de cosa y y ¡Entrega potencia, niño! El Bruno se sabe, unos atajos y unos atroces en la pista ¡Madre! ¡Vamos a fondo! ¡Curveo! ¡Salto! ¡Uh! ¡Manual! ¡Uy! ¡Así me paso! ¡Arriba, abajo! ¡Vamos por arriba! ¡Entramos! ¡Oh! ¡A mí también me ha planeado! ¡Oh! 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 ¡Dios! ¡Qué charco! ¡No! ¡Ya ves! ¡Bua! ¡Maldito! ¡Maldito! a bruno se aprende mucho tú vas a partir las ruedas guadeta lonar que bruno te pida que vayas delante alguien es algo muy malo, siempre, en plan no puede ser bueno esto agarra y se puede tumbar bueno, tampoco agarra tanto vamos a pillarles vamos a hacer un por dentro, por dentro, se ha vencido oh oh, inside for Jenny excuse center eh? what? chez zo oh no oh 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 ¡Ahhh! ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Esa era el trap! Ya ves... Desde aquí... Estos 2-3 metros... ¿Cuántos metros eran? Son 10 Estos quedaron vivos como en la Copa del Mundo, cabrón Cuenta pasos, cuenta pasos... Ya, ya, ya... No, si... Aquí hay mazo... Es ir de ahí... Chatas por aquí... ¡Wow! ¡Claro! Por aquí... Y aquí... Estás... Ahí... Estoy probando... ¡Voy! ¡Dale! 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 ¡Pu unsereто! ¡Fuó! ¡Jajaja... ¡Jajaja! ¡Vamos! Fútse end bro... ¡Lets go! ¡Dale! 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 ¡Dale, brot! ¡Woooo! ¡Dale, brot! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos, hermano! ¡Esto es muy fácil! ¡Vamos! ¿Qué más? ¡Hola! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Hola! ¡Qué amistad! ¡Cómo resbala! ¡Qué flow! ¡Ya está muy guapa! ¡Enseñame tu bici! ¡Companentes y tal! ¡Va! ¡Simon o sign! ¡Buah! ¡Cino o cino! ¡Cuatro comenca al V6! ¡Prototipo! ¡2024, ¿no? ¡Los ya han llegado al top pero ahora van a empezar a reducirlo! ¡Wow! ¡Hay un cuádruple! ¡Vamos a intentarlo! No lo he hecho nunca, bro Vamos, vamos Oh, oh Qué es que chiste Oh, no esta zona de prate es nueva no dejas ni una me he visto en el suelo no dejas que me he ido y y un 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 Gracias por ver el video.